Amigos, acaba de iniciar el partido acá en la cancha de El Federico. Nicol ha venido una vez más de aquí. Como ya dijimos, cuando caen las aguas, la asoma por acá Nicol. Ya ha venido esta, ya casi noche acá en El Federico, para armar el partido ante El Ojo de Caimán. Acá está Fichamba, Fichamba y El Chino, ese es el trío. Y al otro lado tenemos a Willy y a Fernando acompañándole a El Ojo de Caimán. Viene la bola, de momento está 1-0. La deja adelante y lo mataron, Ojo de Caimán. Muy bien Nicol, aprovechando su salto. Está arriba, 2-0. Vamos con el bate del Chino. Ahí la llega esa bola, Willy. Alza Fernando, Ojo de Caimán, busca adelante. Qué bien que salva a Nicol, se le pasó la bola. Ojo de Caimán que busca. Viene el Chino, la pasa, llega Willy. A ver qué hace, Ojos. Le mandó un bombazo y qué bien que lo aguantó Nicol. Le dan ahí para que pase. Fichamba. Y la pasó, pero totalmente afuera, Fichamba. Fernando con el bate. Ahí lo está tomando. Para que brinque Nicol, lo manda atrás. Se viene el Ojo de Caimán. Domina Nicol. Mala bola parecía, pero el juez dice juega. Ahí se viene nuevamente. Al medio, la toma, Fichamba, sin problema. A la esquina, Ojo de Caimán, que no puede correr esa bola. Cambio, 2-0. Sigue adelante, Niki. Ahí viene la batida. Viene Ojo de Caimán. A ver qué hace. Adelante, Nicol. Con derecha se la saca y se le pasa la bola. Vuelve, Ojo de Caimán ataca. Pero Nicol no se deja por ningún lado. Ahí se vino una bomba y lo tiene muerto. Ojo de Caimán, que viene atrás, Willy. Ojo de Caimán. La regala el volador. Se regresa al medio. Corre Fernando. La va a pasar afuera. Sí, señores. Punto para Nicol. 3-0 lo tiene al Ojo de Caimán. Vamos con el bate del chino de la Santa Marta. La toma es mal esa bola. Juega, dice el juez. Increíble cómo deja pasar. Lo toma el chino. Alza, Fichamba. Le pega con fuerza a Nicol. Llegó ahí el volador con la justita. Ahí le dan para que pase el Fernando, el servidor. Llega ahí el chino. Eleva la bola, Fichamba. Y Nicol. Esa bola se le fue a penitas. Punto, punto para Ojo de Caimán. 1-3. Viene el bate. Ahí lo toma. Fichamba viene a pasar Nicol. Qué bien que le mandó a la línea. Se la acomoda como sea Nicol. La aplaca dándole de aquí. Una buena demostración a los del Federico. La toma ahí. Ojo de Caimán. Fácil la bola. La enredaba. Corre Ojo de Caimán. Lo hace estirar ahí al servidor. Fichamba la pasa. Casi se cae. Ahí sigue el chino. Bien. Ahí le ayudó a Nicol. Viene a ver si la remata. Llegó por allá también Willy. Alta la bola, Fernando. Al medio. Fichamba cierra sin problema. Y la pasa Nicol. No se complica. La busca el chino. Se la pasó el chino. Ojo de Caimán. Ya no sabe qué hacer. ¿A dónde la pondrá? Agacha Nicol. Qué bien. Buena electricidad de Nicol. Y lo mató al Ojo de Caimán. El bate. Ahí estaba llegando. Punto más. Sí, señor. La batida no puede contener. 5 a 1. También tiene una batida. Con dificultad para coger. Llega Willy. Punto más, señores. 6 a 1. Nicol de batida. Nomás lo le está sometiendo. Ahí está la batida de Nicol. Se le abren las manos. No vale, dice el juez. Se cabrearon al otro lado. No puede Nicol con la batida. Y ahora se viene nuevamente Nicol. Ya tiene 7. Ahí le ha pegado. La toma Willy. Ahí la toma como puede. Viene Ojo de Caimán. Un regalo para el chino. Alza la pelota. Atrás lo tiene Nicol muerto. Va a pasar Fernando. Nicol no se deja ir. Ni atrás ni adelante. La pasa ahí el Ojo de Caimán. La agarraba ahí. Y chamba. Nuestro amigo que viene de Otavalo. Cambio 1-7. Ahí le va pegando. Nicol adelante. Y lo mató a Fernando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Fernando el servidor? Sigue el asunto. 7 por 1. Lo mandan al volador. Veamos si rematan. No le dan bien. La soltó. Y Nicol se confió ahí. Cambio 1-7. Para batir Fernando. Llega el chino. Bien al bate. Alza fichamba. Nicol que busca la esquina. Salva Willy. Alza la pelota para que venga el Ojo de Caimán. Ahí está el chino ayudándole a Nicol. Muy bien. Y se va afuera. Nicol ha regalado un punto. 2-7. 2-7. Bajo el bate. Nicol aquí bajándose. Es un partido donde es la única fémina. Y aún así lo está haciendo andar ahí el equipo de Ojo de Caimán. Cambio. Ahí tenemos el bate. Se viene Ojo de Caimán. Intenta bombearle a Nicol que está aguantando todo su lado. Le vira el palo. Llegó Ojo de Caimán pero la saca mal. 8-2. Llega Willy. Alza la bola a Fernando. Saltó. Ojal. Llega Nicol. Se le pasó la bola. Lo hace agachar ahí. ¿Quién viene a pasar el mismo Ojo de Caimán? Vaya le dice al chino. A ver si el chino pone unita. Casi lo agarra ahí a Willy. Ya no sabe dónde poner bola el Ojo de Caimán. Viene Nicol. Le mandó un bombazo. Juega y dice el juez de esta bola. Tiene que topar el techo para que el juez ya ponga el punto a Nicol. 9-2. Está pegándole a Nicol. Willy la quiere pasar de segunda. Y no pudo tampoco a Fernando. Es el punto 10. Ya tiene Nicol. Nicol está pues dando una paliza hasta el momento. Ojo de Caimán. No pudo ahí contener el bate. Se le pasó. Atrás lo tiene. Saca el talón. Ojo de Caimán. Ahí se viene nuevamente Nicol. El chino que aprovechó. Lo vio clarito. Como había un hueco en la mitad. Y esto ya es 11-2. Esa es la última del primer 15 para Nicol. La senta. A ver qué les pasa al otro lado. Están desconcertados al otro lado. Les han dado para el Sanf y la Limón hasta el momento. Viene el bate de Nicol. Buena bola. Y se termina hermano. Esto fue un paseo. Ha caído mi pana. Ojo de Caimán. Ahí está triste. Está enojado. Partida. Ahí se viene Nicol. A la esquina. Ahí llegó Willy con la justa. Sigue Fernando. Ojo de Caimán que la pasa ahí desesperado. Nuevamente la toma. Fichan. Ahí se viene nuevamente. Ojo de Caimán. Adelante. Domina Nicol. Puede convertir. Está salvando. Un regalito de Willy. Ataca a Nicol. Y qué linda enredada le salió. Cambio, cambio. Ahí está. Ahí está. Se viene. Adelante Nicol. 1-0. Ojo de Caimán no sabe qué hacer. Y por acá también ganan. Sorprendido de la paliza que le está dando ahí. Una chica. En apariencia frágil. Pero ya en la cancha. Se defiende como una leona. Viene la pasada de él. Pichamba. Llega Willy. Viene Ojo de Caimán. ¿Qué hace Ojo de Caimán? Vuelta bola. Hay una bola por acá en la cancha. Viene el bate. Lo toma Willy. Ojo de Caimán. A ver si endurece. Quince. Hace algo por lo menos para que. Se vea un partido más parejo. Al medio. Llega Willy. Fernando. Que no puede sacarla bien. Punto. Punto. Y se va Ojo de Caimán. ¿Qué pasa con Ojo de Caimán? Está pidiendo disculpas al público. Se va. Se va. Pero no le quieren coger. No quieren recibir la media. Salen corriendo. Que jueguen. Le dicen. No le quieren recibir la media. Vaya a jugar. Le dicen. No me acuerdo nada. No le quieren aceptar. Ojo de Caimán. Están rogando que le cobre en media. Recién estoy calentando. Loco. Juan. Párate. La llevó ahí la plata. Se va a entregar guayas a mí. ¿Toda? El billete. Los billetes. Se le va a Ojo de Caimán. Ya Nicole está listo acá para recibir su plata. Bueno amigos. Muchas gracias. No prosperó este partido. Hasta la próxima amigos. Estaba bueno el partido. Pero Nicole fue mucho para el equipo de Ojo de Caimán. No olviden seguirse suscribiendo amigos. Queremos llegar pronto a los 10.000 suscriptores. Un abrazo a todos. Amigos. Aparentemente habíamos cerrado ahí el video. Pero van a seguir jugando. Pero la ventaja a Ojo de Caimán. En el Nicole. Vamos a seguir jugando señores. Ahí está la entrada de Ojo de Caimán. Le manda atrás. Nicole que la aguanta todo. No le ha podido poner una ahí. Ahí a Nicole. La toma esa pelota. Willy. Sigue frenando. Adelante la deja. Y lo buscaban a mi chamba. Domina esa bola. La saca Nicole. Ahí la pasa el chino nomás. Vamos a ver si Ojo de Caimán hace algo. Nicole que llega por todos lados. Pedían que se pasó Nicole. Y realmente se pasó. Pero fuera de la línea. Ahí la va a pasar Fernando. La toma el chino. Caía el chino. Se le pasó la bola. Y casi lo sorprende ahí. Y no valía la del chino ahí. Quieren hacer jugada. Ya vienen. Vamos con la batida. Llega Nicole. Alza Fichamba. Al medio. Y los mata. Y Nicole le sigue dando ahí palo a todos. Y sigue Nicole subiendo. 2 a 0. Está arriba. Ojo de Caimán. Saca como sea. Ahí esa bola. Solo la pasa. Espera el chino. Ahí la está metiendo. Fichamba. La suelta. Y ojo de Caimán. Casi lo agarran adelante. Alcanzó a toparla Fernando. Domina Nicole. Puede venir el punto. Miren qué bien Nicole ahí. El tercero está ahí. 3 a 0. Pegando Nicole. Recibe Willy. Dame dice. Le perdona el juez. Un bombazo. Que no tiene problema en sacarlo Nicole. Vuelta bola. Vuelta bola. Ahí le pegó mal. Ahí Fichamba. Vamos con la batida de Fernando. La tiene el chino. Alza Fichamba. Viene Nicole. Le busca el palo. Se le fue. Larga esa bola. Se fue de la cancha. 1 a 3. Tiene ahora un puntito ya el equipo de Ojo de Caimán. Fernando en la batida. Recibe el chino. Alza Fichamba. Muy buen servicio. Al medio. Y lograba topar esa bola. Ya no puede. Se complicaron ahí entre los dos. Nicole. Buen bate. Lo recibe ahí. Lo deja muy atrás. Mete la bola. Ojo de Caimán. Sin brincar. Intenta adelante. Y coloca. Increíble. Esa bola que le pusieron a Nicole. La batida. Ahora tiene esa bola. Nicole. La suelta. Llega. Ahí Ojo de Caimán. Va a pasar Willy de atrás. Ahí se corre con todo Nicole. Nicole le bombea. Y casi lo agarraban a Fernando. La pasa Willy. Ahí estaba Fichamba. La pasa ahí de raquetazo. Ataca Ojo de Caimán. Intenta adelante. Pero Nicole saca la zurda. Ahí está nuevamente entrando. Le dio mal ahí Fichamba. Viene Ojo de Caimán. Viene el centro largo. Llegó el chino. La va a pasar Nicole. Casi lo tumba ahí. Ya no sabe qué hacer Ojo de Caimán. Le sacan todo. Y cada que pasa Nicole lo tiene muerto. Ahí está. Ahí llega. Lo hace agachar. Lo hace andar. Esa bola no valía ya. Entra ahí Willy. Llegaba Fichamba. Y sacó mal. Ahí no pudo Nicole seguir. Sigue el marcador. Uno por tres. Fecha la jugada. Se va todas adentro. Dice Ojo de Caimán. Vamos a ver si le resulta. Si Nicole lo chequea. Ahí está. El centro largo. Ahí sí. Bien adivinada. Viene Ojo de Caimán. A ver si hace el segundo. Llegó Fichamba. Lo busca adelante. Ahí está llegando Ojo de Caimán. Se pasó la bola. Y también la pasa Nicole. Domina. Y la pasa Fernando. La recibe Fichamba. Vamos a ver qué hace Nicole. Fichamba sin problema. Saca la corta. Y enreda. Y lo mató. Qué bien Nicole. Cómo le remata. Nicole ahí lo forza. Para que venga Ojo de Caimán. Solo le pega con dos manos. Fichamba. Le dio mal ahí. Esta vez Nicole. Se apresuró. Ahora Nicole otra vez. Se quedó. Se acerca un punto más Ojo de Caimán. Ya están dos a tres. Pues viene la batida de Fernando. Alza Fichamba. Muy bajo le dio. Y Ojo de Caimán. Igual no pudo. Fieron parejas las acciones en este segundo 15. Ahí está entrando. Willy. A las manos le dio a Nicole. No pudo servirle bien. Y al medio. Stop ahí. Miren cómo. Lo da hacia andar. Y ahí sí la puso Willy finalmente. Cambio. Bate de Fernando. Ahí está entrando Nicole a la esquina. Lo mataron ahí. Con la batida. Ahí llega Willy el volador. Entra a rematar. Y se quedó. Se quedó arreglado el punto. Cuatro a dos. Nicole Sabatina. Venía ahí. Con mucha velocidad. Y se vuelve Nicole otra vez. Lo busca el palo. Pasa Ojo de Caimán. Mala. Mala de Ojo de Caimán. Cinco a dos. Cinco a dos. Se hace servir el volador. Llega Fichamba. Otra vez le toca mandarlo a Fernando. Veamos si Fernando es el que remata. El chino que cubre bien ahí su esquina. Al centro corre. Casi lo agarra. El chino déjame le dice. Alza Fichamba. Otra vez viene Nicole. Ahí lo tiene muerto. Ojo de Caimán. No saben qué hacer estos jugadores. Nicole los tiene mal tres. Sigue corriendo Nicole. Ahí salta Willy. Al medio. Regalo para Fichamba. Ahí la pasaba con la justita. Fernando que mete el centro largo. Ahí estaba el chino. Vuelve Nicole. Se quedó esta vez. Cambio. Dos cinco. El chino sacó mal. Fichamba no se complica. La pasa. Bombea ojo de Caimán. Un regalo para Nicole. Centro largo. Ahí esperaba el volador. Y el chino que tampoco se deja. No se queda atrás ahí. No quiere descento nada. Y esa bola se va afuera. Punto. Punto. Tres cinco. Viene la batida. Llega Fichamba. Con vaso de Nicole. Casi lo tumban ojo de Caimán. El juez está permisivo con el ojo de Caimán. El chino la deja adelante. Llega Caimán. Alza ahí mismo. Y ahora sí le dieron largo a Nicole. Atrás. Cuatro cinco. Llega Nicole. Bien. Esa bola. ¿Qué le pasó a Fichamba? Celer Red Ball. Esa bola que está mojada. Como todos los días de esta semana ha llovido bastante. Y es inevitable que por ahí se vaya mojando la bola cuando rueda hacia ciertos lugares de este recinto deportivo. Viene esa bola. Bien. La aguantó Nicole. Esa bomba. Pasa Fichamba. Yo dice Fernando. A ver si pone el sexto. Sí, señor. Por fin empiezan a sacudirse este equipo. Seis cinco. Fernando. Afuera. La batida afuera. Cinco seis. Se va afuera ojo de Caimán y se empata el partido. Con el bate. Nicole cortita. Ahí viene ojo de Caimán. La deja adelante. Pero Nicole está atenta ahí. Agacha fácil. Ahí la deja. Y Caimán que no puede. Le está dando largo ahora. Siete seis. Ahí la ha pegado Nicole. Cuidado. La agarraba. Cuidado. Se le abrieron las manos. A ojo de Caimán. Juega. Dice el juez. Increíble. Lo que hace este. Pues. Y ahora viene Willy. Descabeza y convierte. Juega. Dice el juez ahora. Agarra Nicole. Y saca el cambio. Y se molesta. Ahí llega la batida. Casi lo agarran. Ahí ojo de Caimán. Le dan nomás para que pase. Cierra bien ahí. Descabeza y fichamba. Ha mirado Nicole. Casi lo miren. A ojo de Caimán. Le dan a Fernando que pase el servidor. Hasta el centro largo se fue Nicole a salvar esa bola. Viene el chino al medio. Ahí la saca como pueden. Lo hacen ahí zapatear por acá. A Fernando. Va a pasar ahí fichamba. Se queda sirviendo Willy. Entra Fernando. Al medio. Y el chino. Qué bueno. Ahí el chino. Viene fichamba. Y ya no pudieron pasar. Cambio. Una batida. 6-7. La llega el chino. Ahí está metiendo Nicole. Le vira al palo. Salvó Fernando. Pasa Willy. Un regalito para fichamba. Está atrás sirviendo el chino. Bajito le dio. La dejó adelante Nicole. Viene ojo de Caimán. Lo busca fichamba. Y fichamba. Sin problema. Y lo mataron ahí. Ojo de Caimán. Ya le quieren dar con la bola. La batida de Nicole. No volvió ojo de Caimán. Fernando. Solo la pasa. Aquí puede venir el punto que está buscando Nicole. Sí. Lo enreda y lo mató. Sí, señor. Qué bien. La hace bailar en la red Nicole para convertir en el 8-6. El bate. Está entrando. Centro largo. Bien. Ahí convierte el cambio. Willy. El bate con Fernando. Ahí la llega. Ahí la buscaba Fernando. Sacó mal. Cambio. Con el bate. Lo hacen entrar a Willy. Veamos si convierte. Se quedó. Señores. Ha regalado. Borrado. El bate y sale Nicole. Y ahora sí. Se pone a punto ya para terminar. 9-6. Bien la batida. Ojo de Caimán. Lo mandan a Willy. Brincó. Al medio. Llegó Fichamba. Va a rematar Nicole. La última. Ahí llegó Fernando. Entra Ojo de Caimán. La última puede ser. Nicole se la saca con derecha. Corrió Fichamba. ¿Quién viene a pasar? No pasó esa bola. Todavía sigue en vivo de acá. Vamos con el bate. Mala bola. Le pitan a Fichamba. 7-9. La batida de Fernando. Llega el chino. Sigue Fichamba. Nicole que busca la esquina. Ahí lo mató. Lo mató. Ahí a Willy. Qué mal dominio de balón. Bate Nicole. Se hace servir el volador. Entró. Y Nicole intuyó bien esa bola. La siguió. Le da para que pase de espaldas. Cuidado. La agarraba la Fernando. Juega. Dice el juez. Descabeza el chino que se cae y no pudieron salvar. Nicole adelante. Casi lo miren. Ojo de que man juega. Dice el juez. El chino que sigue a su esquina. Viene a meterla. Viene a meterla Nicole. Con vaso. Anda atrás. Ahí lograron traer esa bola. A las manos de Fichamba. Al medio. Sigue Fernando. Cómo sufren estos tipos para pasar la bola. Descabece. La logra pasar con las justitas. Fernando. A ver dónde se pone. Y sí, señor. Adelante. Los mató Nicole. Sabe Nicole. La toma. Y para que venga Willy. Puede ser la última si no la pone. Adelante. Saca a la izquierda Nicole. Viene a rematar el partido Nicole. Y se quedó. Todavía vive. Ojo de Caimán. Ojo de Caimán. Llega el chino. La sacó mal. Mete la bola Fichamba. Centro largo. Saca como puede. Y la viene a pasar con las justitas. Se quedó. Se quedó. Y otra vez tenemos. Bate y sale. Ahora acá. Cómo no lamenta. Ahí está. Ahí está. Topa Fichamba. Sirve el chino. El único de cabellera corte en su equipo. Ahí le pega el árbol. Y sacó, señores. 2.15. Ahí va Nicole ganándole. Ojo de Caimán. Se jugaron un partidazo. Y 2.15 nada más. Algo hizo carrera el segundo 15. Pero finalmente se lo llevó en dos, amigos. Muchas gracias. Como siempre. Pero ahora sí nos despedimos. De verdad. Tuvimos un partido muy bueno. En que Nicole le dio cátedra. Ahí está, amigos. Muchas gracias. Su amigo. Bayron, qué tarde, Federico. Ahí viene. A pedir disculpas. No, felicitarla. A felicitarla. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.